Hola niños y niñas de Quinto Básico, bienvenidos a la clase de Historia en la cual vamos a continuar trabajando con la colonia en Chile. Y el objetivo de la clase va a ser explicar aspectos centrales de la colonia. Vamos a partir analizando en la clase el rol de la Iglesia Católica durante la época colonial. La Iglesia Católica asumió una de las principales tareas colonizadoras, es decir, la evangelización de los pueblos americanos e influyó en diversos ámbitos de la sociedad colonial. El actual, cierto, concepto y estilo de vida, cierto, de estas personas era monitoreado, cierto, por la Iglesia. La Iglesia Católica en América estuvo normado por el vínculo de patronato, el cual establecía, cierto, un conjunto de derechos y deberes entre la Iglesia y la corona española. Una de las principales labores de la Iglesia en América fue la evangelización. Esta fue emprendida, cierto, por sacerdotes que actuaban de manera más bien individual, en general, por medio de iglesias o capillas. Y entre ellos, cierto, tenemos a los agustinos, cierto, a los franciscanos, a los domínicos, mercedarios y jesuitas. En esta última, destacó la labor realizada en las denominadas misiones, cuyas características principales fueron las siguientes. Se ubicaban, cierto, en general en las zonas más alejadas de los centros urbanos. Las misiones jesuitas conformaron, cierto, haciendas con altos niveles de productividad agrícola. Consideraban, cierto, la enseñanza de trabajos y del idioma español como parte, cierto, de la evangelización. En cuanto al vínculo, cierto, de patronato, el papa otorgaba al monarco, al monarca, perdón, la facultad de organizar la Iglesia americana y recaudar fondos para su mantención. Le permitía cobrar el diezmo e intervenir en el nombramiento de las funciones de los eclesiásticos. Por otro lado, el monarca, cierto, se comprometía a hacer efectiva la evangelización de los indígenas de los territorios conquistados y a proteger y mantener, cierto, a los funcionarios eclesiásticos. Ya ahí teníamos, cierto, el principal rol de la Iglesia católica, cierto, y apoyado por algunos grupos misioneros. También vamos a trabajar y analizar durante esta clase el rol, cierto, de las mujeres y los niños durante la época colonial. En la colonia, las actividades de las mujeres y los espacios en los que se desempeñaban se diferenciaron según el grupo social al que éstas pertenecían. En términos generales, las mujeres, cierto, tenían dominio, cierto, en el ámbito privado y participaban del espacio público, pero nunca ejercieron los derechos ni el poder de los hombres, ¿ya? Los niños y las niñas, por su parte, al depender económicamente, cierto, de sus padres, desempeñaban las funciones que éstos les designaban, las cuales estaban determinadas por el lugar que ocupaban, cierto, en la sociedad colonial. Ya en cuanto a las mujeres indígenas, cuando asumían su maternidad, esto lo hacían de solas, ya asumían su maternidad solas. Eran sostenedoras, cierto, de sus familias y muchas veces se enfrentaban al trabajo en la encomienda. En ocasiones formaban familia con españoles o criollos y adquirían sus formas de vida, ya aunque muchas de ellas, cierto, continúan o continuaban, cierto, con familias con hombres indígenas y preservaban sus antiguas tradiciones, ya en cuanto a las mujeres de la aristocracia, cierto, sus principales roles eran las buenas, ser buenas esposas, cierto, y cuidar a los hijos y el hogar, ya. Se casaban muy jóvenes y sus uniones muchas veces eran concertadas, cierto, entre familias por conveniencia. Cuando enviudaban, cierto, alguna de ellas se hacían cargo de los negocios familiares o de las haciendas, ya. Y las mujeres esclavas estaban obligadas a realizar labores domésticas en las casas de sus dueños o bien a trabajar en faenas productivas. Su condición era traspasada, cierto, a sus hijos, los cuales eran vendidos y separados de sus madres, a los cuales se sumaban los constantes abusos, cierto, que sufrían por parte de sus patrones, ya. En cuanto a las mestizas, eran las jefas de hogar cuando había padres ausentes. Sus vidas transcurrían, cierto, entre el cuidado del hogar y de los hijos y las obligaciones laborales, entre ellas como empleadas de hogares de la aristocracia, cierto, y trabajadoras ambulantes y atendiendo algunas chinganas, ya. Ahí, cierto, teníamos algunos antecedentes, cierto, de las mujeres y de los niños durante la época colonial. Claramente, cierto, todo dependía de la clase social a la cual pertenecía, ya. También vamos a hablar en esta clase del arte colonial, ya. En los grandes centros urbanos de la América colonial se desarrolló con fuerza el movimiento artístico de origen europeo denominado barroco, ya. El cual se caracterizó por la exageración, cierto, en el diseño y la ornamentación encargada, cierto, y la saturación de elementos, ya. En América, este movimiento adquirió características muy particulares, ya que se fusionó, cierto, la herencia de las antiguas culturas indígenas con los aportes europeos, por lo tanto, cierto, constituyó una expresión de sincretismo cultural y religioso de la sociedad colonial, ya. Ahora, ¿qué características tuvo el arte colonial en Chile? El barroco es un estilo, cierto, que sirve a los poderes para mantener el orden. Tanto la monarquía como la iglesia alimentaban con su riqueza y poder, cierto, las manifestaciones excesivas, cierto, de un estilo que pretende ser vistoso. El barroco, ya, ponía énfasis en la credibilidad. Esto significa que cuando se estaba exponiendo los misterios divinos, cierto, la forma de representar debía procurarse lo más creíble posible, ya, para que los fieles pudieran comprender lo enseñado. Debía ser un estilo naturalista, cierto, que imitara la realidad para que el fiel lograra empatizar con lo representado, ya. Era una forma también de evangelizar, cierto, a las personas. También vamos a hablar de la vida cotidiana durante esta época colonial, ya. Durante el periodo colonial, cierto, este estuvo influenciado, cierto, mucho por la iglesia católica, por la religiosidad, cierto, por las diferentes actividades de estas y las diferencias sociales existentes entre los distintos grupos y géneros de la época, ya. Tenía mucha incidencia, cierto, durante este periodo, cierto, la iglesia, ya, que tenía que ver, cierto, con la forma de vida de las personas, cierto, la forma de comportarse de las personas, ya. Bien, en esta clase, cierto, analizamos la vida cotidiana, cierto, de esta civilización enfocada en la iglesia, cierto, en cómo eran las mujeres, qué rol cumplían, cierto, basado también en el arte colonial, y algunos antecedentes, cierto, de la vida colonial, ya. Aquí, a continuación, yo les dejo una tarea, la cual ustedes deben resolver con ayuda del resumen de la clase, cierto, y que consiste en tres preguntas y seis verdadero y falso, ya. La número uno dice cuál fue el principal rol de la iglesia. Ustedes mencionarlo, cierto, destacarlo ahí, según lo que diga el resumen o lo que ustedes recuerden, cierto, de la exposición de la clase. ¿Qué órdenes religiosas participaron en esta acción evangelizadora? Ya, qué grupo de misioneros participaron, ya. ¿Qué características tuvo el arte colonial en Chile? Ya, por qué se destacó, cierto, y cuál era el fin de este tipo de arte, ya. Y luego responder los verdaderos y falsos según corresponda. Una vez terminada, cierto, la tarea, la deben enviar, como siempre, a mi correo, que es caritojarauno arroba yacu punto es. Ya, a continuación yo les dejo el resumen de la clase, cierto, en la cual, como dije anteriormente, se habló del rol de la iglesia católica, cierto, ya, el rol que cumplían las mujeres y los niños, cierto, dependiendo de su clase social. Ya, tenemos también el arte colonial, ya, las características de este arte colonial y antecedentes de la vida cotidiana durante la época. ¿Ya? Bien, chicos, con esto yo pongo fin a la clase de hoy día. Saludos a todos y espero se encuentren muy, muy bien.